Tiene como todos sus diferentes corrientes y sus diferentes grupos. No nos olvidemos que el Partido Revolucionario Institucional fue formado por diferentes grupos. No fue formado por un solo grupo, fue formado por diferentes grupos, con diferentes ideas, pero con un proyecto en común. Y vuelve a ser lo mismo, el partido no ha perdido sus bases. Y en esas bases, te quiero volver a recordar, nosotros traemos un proyecto en común, independientemente si es del exgobernador Ulises Ruiz o si es del exgobernador José Murat, traemos un proyecto en común como partido y ese proyecto es la gubernatura de Oaxaca. Te quiero decir que yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo porque el Distrito 8 salga triunfador. Creo, como te lo dije hace rato, que ella ya ha hecho un buen trabajo, ya trae un buen recorrido. La gente reconoce su trabajo cuando estuvo como Secretaria de Turismo, implementó lo de las cuatro de la Getsas, lo cual le trajo una derrama económica a empresarios, a comerciantes, a hoteleros y a los ciudadanos y ciudadanas en general bastante importante. Me parece que hizo un buen papel como Secretaria de Turismo, ahora como Delegada de Economía también hizo un buen papel. Es una mujer de palabra, es una mujer que llama al pan pan y al vino vino, que me parece que cuando da su palabra la cumple, cuando puede hacer una promesa la cumple y cuando no la puede hacer también lo dice. Y eso nos lleva a una ventaja porque estamos hablando de una candidata sin dobleces que nos está augurando que va a ser una buena representante del Distrito 8. En ese sentido yo te quiero decir que mi papel y mi función es encauzar esta candidatura, hacer precisamente esto, que la gente reflexione, que la gente se dé cuenta, hacer la labor que ella no debe de hacer porque es la candidata, porque me parece a mí que una candidata no debe de entrar en estas guerras sucias de dimes y de diretes y de descalificaciones. Sin embargo, sí tenemos voz los PRIistas como para poder decir de cara y de frente a la gente cómo están las cosas y que la gente recapitule cómo nos ha ido con este gobierno de alianza, qué es lo que estamos viviendo, estamos viviendo pobreza, estamos viviendo bloqueos, estamos viviendo marchas, estamos viviendo violencia, estamos viviendo inseguridad. Y a mí me parece que las y los oaxaqueños no queremos más eso. Por eso estoy convencida que vamos a votar por el PRI, porque es la mejor opción, porque es un partido que ha creado las instituciones, que ha nacido de la Revolución Mexicana y porque al final del día es el partido que nos ha dado equilibrio, que nos ha dado armonía y que nos ha dado paz. En ese sentido creo yo que todos las y los oaxaqueños sabemos perfectamente lo que no queremos para Oaxaca. No queremos más violencia, no queremos más marchas, no queremos más bloqueos y sí queremos paz. Y para que tengamos paz tenemos que votar por un partido que nos los garantice y este partido es el PRI. ¿Algo más que quisiera usted abundar, licenciada? Muchísimas gracias, nada más agradecerte esta entrevista y decirte que bueno, nosotros estamos esperando el 7 de junio, vamos con todo, vamos en unidad y vamos por el gobierno de Oaxaca.